¡Hola a todos amigos y amigas! ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, porque el día de hoy les ha traído un nuevo juego NFT al canal. En este video estaremos hablando de Xenodragon, un juego NFT que está bastante a nada de salir, incluso actualmente ya se ha abierto un pre-registro. Ese pre-registro estará disponible hasta el 28 de febrero y estaremos obteniendo 4 tipos de recompensas diferentes. Ya te estaré mostrando todo esto en unos momentos, así que sin nada más que decir, los dejo directamente con el video. Recuerda suscribirte. Xenodragon es un juego play to earn, es decir que podremos jugar para ganar recompensas. Nos encontraremos en un mundo en donde podremos crear dragones con bienes adquiridos a través de varios modos de juego. Que bueno, entre esos modos de juego entraría la aventura, mazmorra o dungeon y expedición. Y es que podremos ser recompensados compitiendo contra otros jugadores de todo el mundo en el modo PvP arena. En otras palabras, estaremos ganando recompensas simplemente enfrentándonos a otros jugadores. Por ejemplo, en el modo aventura, que es hacer un PvE o jugador contra entorno, aquí el objetivo será hacer crecer dragones. Todo esto en el continente de Olivia, que así es como se llamará la locación en la que nos encontraremos en Xenodragon. Es importante saber que este modo de juego estará dividido por capítulos. En cada uno de esos podremos encontrar a diferentes tipos de monstruos. Nuestra misión principal será eliminarlos y limpiar el área de todos estos monstruos. También contaremos con el modo mazmorra. La recompensa de este modo de juego, en pocas palabras, es un equipo aleatorio. Aquí es importante conocer que este modo de juego estará dividido en 4 dificultades. En el modo de juego expedición, las recompensas que estaremos ganando serán cristales. Es importante saber que en este modo podremos encontrar 6 áreas principales. Y en cada una de esas podremos adquirir cristales de diferente tipo. Y ya para finalizar con esto de los modos de juego, contaremos con el modo PvP. El modo arena se estará dividiendo por temporadas y la clasificación se estará determinando a través de la competencia. Al final, los jugadores que queden más arriba de este top serán los mejores recompensados. Algo que me gusta bastante de este proyecto es que nos ofrecerán varias actividades a realizar en las que podremos ganar recompensas. Por ejemplo, contaremos con búsquedas diarias, misiones semanales y misiones especiales. Entre esas recompensas podremos encontrar artículos especiales, productos limitados y varios artículos personalizables. Y ya para terminar, te voy a contar un poco acerca de los tokens que estaremos ganando en Dragon Seno. Contaremos con dos tokens, el token NST. Los titulares de este token podrán hacer staking o participar en votaciones. También contaremos con el token XDC, que este será un token de utilidad. Pero bueno, ya estaremos abarcando todos esos temas y más en la página web. Así que sin nada más que comentar, vamos rápidamente allá. Y ya nos encontramos en la página oficial de Seno Dragon. Y bueno, lo primero que podemos ver una vez entrando a esta página es toda la información del preregistro. Todo esto si le damos clic, así que se nos estará mandando a esta parte de la página web. Lo que tendremos que hacer para poder entrar será dejar nuestro nombre, nuestro email y nuestra región. Entre esas regiones podremos encontrar Filipinas, Vietnam, Indonesia, Japón o Global. Seguramente tu país, así como el mío, no vaya a aparecer, entonces aquí tendremos que darle clic a Global. Haciendo esto, solamente bastaría dejar la plataforma en la que vamos a jugar, ya sea iOS o Android. Y con esto ya estaremos prácticamente preregistrados. Ahora, ¿qué te parece si vamos a revisar todo este tema de las recompensas? Y para esto, solamente bastaría con subir un poco en esta página web. Así que lo que puedes estar viendo en estos momentos son las recompensas que podremos ganar si es que hacemos este preregistro. Estaremos ganando un Dragon Clase B, que aquí se nos especifica que será de elemento de agua. También estaremos ganando 4 engranajes de grado B, que bueno, me parece que prácticamente esto sería para mejorar a nuestros dragones. Otra cosa que estaremos recibiendo sería el tema de las pociones de experiencia, que esto básicamente sería para fortalecer a nuestros dragones. O en otras palabras, para poder subir de nivel a nuestros dragones. Se nos estarán dando 5 piezas por atributo. Y finalmente, pero no menos importante, se nos estarán dando 12 de estos cristales. Estaremos recibiendo 12 artículos y 2 piezas por atributo. Esto es lo que estaremos ganando si hacemos este preregistro. Y hablando de fechas, esta oportunidad estará disponible del 6 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023. Por lo tanto, si estás viendo este video el mismo día que lo subí, entonces estás bastante a tiempo. Y como toda buena página de juego NFT, si es que no conocemos mucho acerca de Xenodragón, aquí podremos encontrar una pequeña introducción. Se nos dice básicamente que podremos formar nuestro propio dragón con Xenodragón y que nos encontramos frente a un juego Playtour Earth. Y la parte que nos interesa que sería el tema de ganar recompensas. Ganar recompensas compitiendo contra otros entrenadores de todo el mundo a través del PvP y PvE. Es importante saber que este juego estará disponible tanto para Android y para iOS. Sin embargo, si eres jugador de ordenador y no saliera en ordenador, entonces aún así podríamos jugar gracias a la ayuda de un emulador. Respecto a la fecha de lanzamiento, aquí contamos con la información y se nos dice que saldrá el primer trimestre del 2023. Por lo tanto, estamos bastante a nada de presenciar la salida de este proyecto. Respecto a las recompensas que estaremos ganando, aquí tenemos que podremos obtener la moneda o token XDS y yield. Todo esto simplemente mientras jugamos a Xenodragón. También vamos a poder vender artículos en el Marketplace que este proyecto nos ofrece. Y aquí los jugadores que nos estén comprando esos artículos nos estarían pagando con el token XDS. Una vez con nuestros token XDS los podremos cambiar a ingresos. Que bueno, aquí me imagino que se refiere a que podremos conseguir dinero real simplemente cambiando nuestros tokens. Respecto a los modos de juego y las recompensas, aquí contaremos con este pequeño diagrama. En donde se nos explica en pocas palabras que es lo que podremos ganar en cada uno de estos modos de juego. Por ejemplo, tenemos el modo Dungeon o las mazmorras. Que aquí estaremos ganando los 6 tipos de cristales. También contaremos con el modo Aventura o Expedición. Aquí estaremos ganando los tokens XDS. En el modo PvP, por ejemplo, aquí estaremos ganando dos tokens. Que serían el token XDS y el token XDS. Y de igual manera se nos habla acerca de los NFTs coleccionables. Se nos explica que estos NFTs los podremos vender o comprar. Si es que los vendiéramos estaremos adquiriendo el token XDS. Y si es que los compráramos necesitaremos el token XDS. Seguramente suena algo complicado, pero con este diagrama espero que lo hayas entendido un poco mejor. Ahora vamos a revisar uno de los documentos más importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta a la hora de revisar alguno de estos proyectos. Estamos hablando acerca del white paper que por cierto podemos encontrar hasta abajo de esta página web. Y ese es el librito que puedes estar viendo en pantalla. Aquí podremos encontrar información absolutamente de todos los temas del juego. Por ejemplo, aquí tenemos información de los tres tokens que tenemos en Dragon Xeno. También contaremos con información respecto a todos los modos de juego y las recompensas que podremos ganar. Y algo que me parece que no comenté, pero es de suma importancia en el juego, es el tema de las lands o de las tierras. Lo que puedes estar viendo en pantalla en estos momentos es como lucirían estas lands. Habrá diferentes tipos de lands, por ejemplo, el criadero, el salón y el santuario. Y aquí podemos leer un poco acerca de las características de cada uno de estos. Tenemos que podremos encontrar legendarias, épicas, raras y poco comunes. Como siempre te digo en estos videos, siempre te recomiendo venir a leer estos documentos. Pero bueno, eso ha sido todo y parte respecto a este gran proyecto llamado Xenodragon. Espero que este video te vaya a ser de bastante utilidad. Y si te gustan los juegos NFT, te invito a suscribirte a este canal. Generalmente te estaré trayendo los mejores juegos NFT con o sin inversión. Ya que estás ahí, también te invito a activar la campanita de notificaciones. Así no se te pasará ninguno de mis videos. Sin nada más que decirnos, estaremos viendo en un próximo video. Adiós.